Mis palabras son una introducción a la conferencia de Monseñor Schneider, la Virgen María vencedora de todas las herejías. Aparte de introducción a esta cuestión, también son una introducción al obispo que nos acompaña y hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Me siento como si un monaguillo presentara al Papa. Monseñor Atanasius Schneider, para los que todavía no le conozcan, porque no dudo de que muchos de los que han acudido hoy ya le conocen previamente, han podido escucharle, han podido leer muchas de sus palabras de esperanza y de fe firme y clara, es obispo auxiliar de Astana, o Astaná, en Kazajistán. Es miembro de los canónigos regulares de la Santa Cruz, es patrólogo, es especialista en patrología, en los primeros teólogos que tuvo la Iglesia Católica. También es secretario de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Bien, sus padres provienen de Odessa, de Ucrania, y después de la Segunda Guerra Mundial, fueron deportados por Stalin a un gulaj en los Montes Urales. Para que no lo sepa el gulaj, era el campo de concentración o el campo de trabajo de la Unión Soviética. Un hombre que ha vivido desde su niñez, en sus propias carnes, lo que es la persecución a causa de la fe. En 1973 tuvo que hacer su primera comunión, pues prácticamente en secreto, en la clandestinidad. Sabe lo que es confesar la fe católica en medio de la persecución. La Virgen María, vencedora de todas las herejías, es el tema sobre el que él quiere transmitirnos ese papel y esa misión tan importante que a lo largo de la historia ha tenido la Santísima Virgen María para mostrar la luz del bien y no se puede mostrar la luz del bien sin denunciar la oscuridad del mal. Para ordenar, para limpiar, hay que eliminar la suciedad. Yo, brevemente, sí quiero que nos detengamos en lo que es nuestra época. Como esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Sin duda alguna, la herejía, es decir, el error de fe, que no es solamente un error en el plano de las ideas religiosas, sino que es un error que abarca todos los planos de la vida humana, todos los planos de la vida humana, porque precisamente la dimensión religiosa es la dimensión más profunda del hombre, porque es la que abarca lo más íntimo. Sin duda alguna, la herejía por excelencia de la modernidad podemos denominarla como la revolución. La revolución, es decir, la subversión, la rebeldía contra el orden natural y el orden sobrenatural. La destrucción, el reemplazo de ese orden natural, de ese orden que Dios ha establecido en la creación en el mundo, que es la disposición para recibir la revelación en el orden sobrenatural, sustituidos por el nuevo paradigma, como ahora se habla tanto en esta iglesia contemporánea, que no tenga continuidad con el anterior, es decir, empezar desde cero. Todo lo anterior es un error y parece que la historia empezará con nosotros. Dios es creador y por eso es ordenador y por eso es providente, cuida, gobierna de su creación. En su infinita sabiduría Dios no es democrático, en su infinita sabiduría Dios no es igualitario, no es inclusivo, es jerárquico, Dios es jerárquico y así ha creado un mundo jerarquizado y por eso también cuando funda la iglesia, su hijo Jesucristo, funda una iglesia jerárquica, es decir, que dentro de la iglesia la misión de la autoridad, como ocurre también en el campo civil, es la articulación de las desigualdades. ¿Para qué? Para que todos los elementos que forman parte del cuerpo social, bien sea en la sociedad, por decirlo de alguna forma, civil, bien sea en la sociedad de la iglesia, en la comunidad política como en la sociedad eclesial, colaboren unos con otros en el bien común, no tienen más que traer ante sus ojos lo que es una familia, una familia está jerarquizada. Hay unos padres que son una autoridad superior y hay unos hijos. En la educación hay una jerarquía, hay un docente que es el que posee los conocimientos y hay un alumno que es el que tiene que hacerse con ellos. Colaborando unos con otros es como se construye el bien común. Cuando hay igualitarismo, cuando se propone y se impone esa igualdad, no se puede construir nada, no, porque no se puede aportar nada, porque somos todos iguales. Sin embargo, la revolución, los procesos, los distintos procesos revolucionarios que tienen todos un nexo en común, no buscan otra cosa que el igualitarismo, igualar, igualar. Tenemos que quitarnos, tenemos que arrancarnos de la mente la idea falsa de que igualdad significa justicia, porque no hay mayor injusticia que el igualitarismo, que la imposición de la igualdad, porque es tratar por igual el bien y el mal, la verdad y la mentira. La revolución lo que busca no es otra cosa que el igualitarismo. Y hago la secuencia, la secuencia histórica. La revolución protestante, la revolución de Lutero en 1517, lo que persigue es la igualdad religiosa. Evidentemente que irán detrimento de los católicos a favor de los protestantes, cuyos reño ellos religio. La religión del rey es la religión de los gobernados. Es un principio de origen protestante que se instrumentaliza precisamente a favor del protestantismo y en contra de la religión católica. El segundo momento histórico es la revolución francesa de 1789, la revolución con mayúsculas, donde se busca la igualdad política, la democracia. Por lo tanto, todas las opiniones valen, todas tienen el mismo valor. Eso es la esencia de la democracia. Por eso el gran teórico del derecho, Kelsen, dirá que no puede sostenerse una democracia si se sostienen verdades absolutas. Porque la esencia de la democracia es que no existe la verdad. Y por eso todas las opiniones son posibles y tienen el mismo grado de legitimidad. El tercer momento histórico de la revolución es la revolución bolchevique, la revolución soviética de 1917 en Rusia. Donde se impone la igualdad económica, que ya sabemos todos en lo que desembocó la igualdad económica en Rusia y especialmente durante el totalitarismo comunista. Y la última revolución que, aunque haya sucedido hace más de 50 años, sus frutos están, iba a decir, floreciendo, explotando ante nuestros ojos ahora, es la revolución cultural de 1968, que pretende la imposición de la igualdad biológica, de la igualdad antropológica, porque ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay matrimonio, ya no hay familia. Es el absoluto relativismo cultural. Y sus consecuencias las estamos ahora todos sufriendo. Para comprender que en la creación, en el mundo, hay una gradación, hay una serie de grados en la perfección de los seres que Dios ha creado, es porque vemos que hay unos más perfectos que tienen la misión de ayudar a los que son imperfectos. Se supone en el caso de la familia que el padre, la madre, tienen la misión porque ya han llegado a una perfección de madurez de enseñar la vida a sus hijos que todavía son imperfectos. Y lo mismo con el ejemplo que antes ponía del profesor respecto al alumno. Los más perfectos tienen la misión en esa articulación de las desigualdades que Dios ha querido en un mundo jerárquico y también en una iglesia jerárquica, que los más perfectos ayuden a la perfección de los imperfectos. Y este es precisamente el ejemplo de la Virgen. En la Virgen contemplamos que la misión que tiene de su intercesión, de sus méritos, es precisamente esta. Y por eso es la vencedora de todas las herejías, incluida de esta gran herejía de nuestro tiempo, la mayor herejía de todas las épocas de la historia. No se trata de que digamos con nostalgia cualquier tiempo pasado fue mejor, es que tenemos que ser conscientes que estamos asistiendo a una revolución antropológica como nunca jamás se conoció la historia de la humanidad. Y esa herejía, por excelencia de nuestro tiempo, es esa herejía moderna, posmoderna ahora. Ya sabéis que no hay nada peor, o sea, que solamente hay una cosa peor que la modernidad, que es la posmodernidad. Pues esta herejía, esta revolución, no se trata ya solamente de un movimiento político, económico, cultural, sino que la base de todos esos movimientos, de todas esas revoluciones, es una base, es un error religioso. Por eso decía el gran donoso Cortés que todo error político, en el fondo, es un error teológico, es decir, un error religioso y, por lo tanto, una herejía. Y la revolución antropológica a la que estamos asistiendo, la culminación del proceso de modernidad, esa rebelión de la que antes les hablaba, esa subversión del orden que Dios ha establecido en la creación, no es otra cosa que la religión del hombre que se hace Dios. Si el cristianismo, si la religión católica, es la religión del Dios que se hace hombre, frente a ella se alza la religión del hombre que se hace Dios. La negación del hombre, y ahí está la herejía, ahí está ese error teológico de base, la negación del hombre a aceptar su realidad natural y sobrenatural de ser criatura, de no ser él quien crea la verdad, quien la fabrica y quien la inventa, de no ser él quien crea la biología, la sexualidad, la naturaleza, la familia, la educación, de ser un ser creado por Dios y, por lo tanto, dependiente de Dios, dependiente de la verdad, dependiente de su creador. Por lo tanto, dependiente del orden natural y del orden sobrenatural, que es el que gobierna la realidad. Y termino. Contra esta revolución, contra esta gran herejía contemporánea, contra este error religioso base del resto de los errores que históricamente se han ido manifestando en esa progresiva espiral que ha ido permeando toda la sociedad hasta nuestros días, todos esos movimientos han encontrado frente a ellos una contrarrevolución. Un grupo de católicos que en mayor o menor número les han plantado cara. En 1793, en la región francesa de la Bandé, fueron miles los católicos que se alzaron en armas para defender contra contra los revolucionarios de Robespierre, de Danton, de Marat, para defender la fe católica que habían heredado de sus padres. No olviden una cosa, en 1793, rebelión de la Bandé, contra revolución de la Bandé. Sí, pero es que en 1711, en el mismo sitio, estuvo haciendo misiones populares San Luis María Grignón de Montfort. El escudo, recuerden, de Juan Pablo II, esa M y esa cruz, es el escudo de San Luis María Grignón de Montfort, el gran apóstol de la Virgen. Y San Luis María sembró el amor a la Santísima Virgen en aquellas tierras de la Bandé, sembró el amor al Santo Rosario, la devoción mariana que se transmitió de familia en familia y por eso no fue casualidad que una de las regiones más marianas de Francia fuera la que se alzara en armas contra la revolución. 1833, Primera Guerra Carlista. En sus banderas llevan la imagen de la Virgen de los Dolores, aquellos que se levantan contra la tiranía del orden liberal y contra, como dirá Menéndez Pelayo, el gran Menéndez Pelayo, la historia de los heterodoxos españoles, el inmenso latrocinio, el inmenso latrocinio para comprar conciencias y voluntades que fue la desamortización de Mendizábal. Por ahí vienen muchos de los problemas que estamos teniendo en España, porque los obispos, como bien saben, están con la boca bien cerrada porque la cuestión económica es el gobierno quien tiene la llave del grifo y hasta la desamortización de Mendizábal, la iglesia era independiente económicamente y no necesitaba del Estado para seguir viviendo. Pues aquellos carlistas que se levantaron contra el orden liberal, contra aquellos que se rebelaban contra Dios, portaban las banderas de la Virgen y portaban en su pecho, al igual que los primeros contrarrevolucionarios de la bandera, la imagen del sagrado corazón de Jesús del detente. 1926, México, guerras cristeras, como llevaban todos aquellos católicos a su Virgen de Guadalupe para hacer frente a ese gobierno masónico que quería arrancar la fe que sus antepasados, o sea, nosotros, los españoles, les transmitimos con el sacrificio de tantos y tantos misioneros y también de no misioneros porque cada uno en América transmitía la fe a su manera, el misionero como misionero y el soldado como el soldado y el simple carpintero como carpintero. Y por último, 1936, la gran cruzada contra el comunismo ateo. El cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, primado de España, en sus cartas pastorales, especialmente en una carta que se titula El caso de España, deja reflejado la impresión que le causa ver cómo los soldados rezan el rosario en las trincheras, como cuando se libera una localidad del dominio rojo, lo primero que se hace es celebrar la Santa Misa y si es posible, aunque la iglesia esté destruida, aunque la iglesia esté quemada, aunque esté reducida a escombros, intentar celebrar esa misa en las ruinas del templo parroquial para reparar y volver otra vez a sembrar la fe. desde 1965, con el final del concilio Vaticano II, esa revolución, ese proceso revolucionario, esa subversión, esa rebelión del hombre contra Dios, del hombre que desea ser el centro de esa religión antropocéntrica, también ha entrado en la iglesia y por eso vemos tantas veces esa caricatura de la religión católica donde Dios se ha apartado y el centro y el culto es al hombre, a sus sentimientos, a sus deseos y a todas las modas contemporáneas. Frente a todo ello volvemos a la Virgen vencedora de todas las herejías que es la que nos enseña como diría los hechos de los apóstoles a obedecer a Dios antes que a los hombres y si obedecemos a los hombres de iglesia es en tanto en cuanto que manifiestan la misión que Dios por la ordenación sagrada les ha transmitido y por eso la Virgen nos enseña lo que ella vivió hágase en mí según tu palabra. Monseñor Schneider muchísimas gracias de corazón por su presencia entre nosotros por su testimonio y su palabra. Gracias. 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 Gracias.